Un hombre y una mujer de 19 años fueron acusados de homicidio involuntario en el oeste de Nueva York después de que su bebé de tres meses muriera tras ser atacado por dos pitbulls en el desván. Zulamay Hawkins y Anastasia Weaver, ambos de 19 años, dejaron a su bebé durmiendo en el desván con los dos pitbulls mientras ellos descendían a fumar marihuana. La policía de Rochester reveló que al regresar al desván encontraron al bebé Zulamay Hawkins Jr. gravemente herido. El bebé fue llevado al hospital donde falleció debido a las heridas sufridas durante el ataque de los perros. La pareja había estado ausente del desván durante aproximadamente una hora, según el informe policial. Hawkins y Weaver fueron arrestados después de una investigación realizada por la policía, los servicios de protección infantil y la Fiscalía del Condado de Monroy. Ambos se declararon inocentes de los cargos de homicidio involuntario y están programados para comparecer nuevamente en tribunal el 27 de agosto. La fiscal adjunta Sara Van Strijdong declaró en el tribunal que las acusaciones reflejan la imprudencia de los acusados, quienes sabían del riesgo y optaron por ignorarlo. La actitud negligente hacia la seguridad del bebé fue un factor clave en la decisión de los fiscales.